Tuve mucho miedo. Yo pensé que me iba a morir en su momento. Yo pensé que ya no iba a salir. Ella es la policía Dulce Esmeralda Guillén Hernández y en su mente lleva presente el 25 de marzo de 2020, cuando dos de sus compañeros atentaron contra ella, causándole quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado. Entonces, al momento de yo meter la mano para cubrirme la cara, pues ya empiezo a arder de aquí para acá, de abajo hacia arriba. Lo primero que me llegó fue acá. Y en cuanto yo me quise apagar con ambas manos, pues esta como también ya tenía la sustancia, el líquido, pues lejos de apagarlo, se incendió, se ardió más. Dulce compartía con Carlos y Jacibi. En esa vivienda recuerda que había un altar con veladoras. Carlos, el agresor, le lanzó un mensaje homofóbico y luego de ello, un líquido que pudo haber sido gasolina. Después de arder y lesionarla, vino una amenaza. Carlos y Jacibi fueron denunciados, fueron detenidos y encarcelados, pero cuando vino la sentencia, quedaron libres bajo una fianza, mientras ella quedó marcada. Por ahí en octubre del mismo año les dictan sentencia y salen libres, pagando una fianza, una fianza como de tres mil pesos. Ella habitualmente tiene que usar mangas largas para evitar lesiones por el sol. A lo mejor la gente dirá que porque no le enseño no hay, pero hay marcas, lo puedo enseñar. Tengo hasta ahí y tengo más abajo, que queda para no costear más, pero está hasta acá. A tres años del suceso, aún continúa con la batalla legal. Por medio de la regidora de Tuxtla, Adriana Guillén, ha gestionado que las instituciones la atiendan. Para lograr que sea intervenida quirúrgicamente, necesita de un peritaje que ella tiene que costear. Para que entre la reparación del daño, tengo que tener el dictamen de un perito. Entonces, lo del perito me está costando 30 mil pesos. Usted desea ayudar a Dulce en su proceso de recuperación. Puede sumarse al evento Lotería con Causa, este 15 de marzo a las 5 de la tarde, en el Salón del Recreo, al que invita la colectiva 50 más 1. Dinero que servirá para el peritaje y para que posterior a ello, Dulce pueda obtener del Estado la cirugía que requiere. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.